Música Afiche de financiamiento Se coloca bajo la pizarra en el acrílico y se llena a mano Afiche de financiamiento en línea blanca Se coloca en el acrílico que tiene un imán en el producto Bandera de financiamiento Se coloca en el acrílico en la parte de arriba y en la parte de abajo la ficha técnica con el preciador Mini afiche de financiamiento Se llena a mano, se coloca sobre el acrílico en la pantalla y a la par se coloca la ficha técnica Música